En directo, estamos ahora en Plaza San Martín, a una cuadra en realidad de donde se registró este incendio en un edificio de la zona. La policía mantiene a todos alejados para que los bomberos puedan trabajar ya que han llegado más de 30 unidades, no solamente máquinas de agua, sino también han llegado ambulancias, cisternas, han llegado unidades de rescate, las unidades telescópicas con las escaleras para poder acercarse, porque es la parte alta del edificio. Sabemos también que se vio afectado ya en su totalidad, la parte del tomo ha caído, parte de esta estructura, y de lo que había iniciado en la parte alta se ha extendido el fuego hacia el primer piso. Aún estamos esperando la confirmación, declaración del comandante de los bomberos para que nos brinde más información, más detalles de cómo se ve el panorama desde el interior y cuáles han sido las dificultades que han tenido los bomberos para poder trabajar. Ya la manifestación finalmente se acabó, pero la policía aún se mantiene porque las personas continúan aquí en Plaza San Martín, no se han retirado, ellos permanecen en todo este perímetro, pero además se ha convertido en una especie de feria, incluso porque hay música de fondo, hay puestos de comida también que están ofreciendo todo tipo de comida aquí en Plaza San Martín, y las personas están disfrutando de esto, incluso hay personas que están tomando ya bebidas alcohólicas por la noche, pero todos los locales, todos los negocios, todos los restaurantes, todo tipo de comercio se ha cerrado, toda la Plaza San Martín se encuentra cerrada, no hay nada de locales que se encuentran abiertos, todas las personas se encuentran dispersas alrededor de la Plaza San Martín, pero no les dejan ingresar al parque en sí, están fuera de ellos, están colocados en la pista, colocados en la vereda, pero no se ha permitido el acceso a la misma plaza. Toda la policía está también resguardando cada acceso de Plaza San Martín, pero el acceso que da hacia el incendio, mientras no afecte, digamos, la ruta hacia el incendio, se les permite a las personas que puedan permanecer. Ahora está llegando una cisterna de sedapal, siempre es recurrente la falta de agua cuando hay incendios, cuando también hay este tipo de siniestros, entonces ha llegado más agua aquí a la Plaza San Martín para poder trabajar. Son más de 30 unidades de distintos distritos, hemos visto unidades que han llegado desde San Miguel, desde Magdalena, San Borja, Lince, también de Cercado de Lima, la misma compañía que se encontraba a menos de una cuadra en Girón de la Unión, porque el incendio se ha registrado en Calabaya, pero en Girón de la Unión hay una compañía que también ha estado muy cerca, está participando de este incendio, hay, como te comento, unidades de distintos distritos y las unidades que se han requerido para poder trabajar aquí. Si hay ahora restricciones para el libre tránsito en Plaza San Martín, hay una persona en moto que intenta trasladarse, por eso la policía se le ha impedido el camino. Directo, indirecto, RPP Noticias. ¿Cómo estás? Jesús Miguel, Joana, buenas noches, directo e indirecto. Estamos ahora con el comandante de los bomberos, el comandante Mario Casareto, jefe departamental de Lima Centro, acompañado también de jefe de INESI, para que nos brinde detalles de cómo se viene registrando este incendio que ya ha afectado al edificio que se encuentra frente a este. Coméntenos, por favor, comandante, ¿ya tienen ustedes control de la situación? No, 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 estamos ahorita confinando el incendio en vista que se nos estaban comprometiendo edificios contiguos. Lo que estamos tratando ahorita es de apagar el foco del incendio para evitar estas chispas que estaban comprometiendo edificios coloniales que son prácticamente históricos acá en Lima. Ese es el trabajo que se está realizando en estos momentos. Hemos visto que han ingresado incluso mangueras por el edificio de al frente, ¿ya entonces ha llegado el fuego acá? No solamente el edificio de al frente, estamos entrando por todos los edificios que se han visto amenazados por el fuego del incendio donde estaba el foco. Ese trabajo lo estamos realizando, estamos siendo dirigidos por el comandante general de los bomberos, Ponce La Jara, y todos los oficiales generales que están acá haciendo su labor en diferentes sectores. En un inicio el fuego solamente era en la parte alta, pero ahora hemos visto que ha llegado incluso hasta el primer piso. ¿Se ha extendido rápido? Ustedes los periodistas conocen lo que es un incendio en Quinchayadobe. Creo que ese problema no es fácil de controlar. Hemos tenido que mover unidades de cuatro comandancias, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y El Callao. Es un incendio código 4 que así lo ha clasificado el comandante general y con eso estamos tratando de que todas las comandancias participen en el control de este incendio. ¿Cuántos edificios han sido afectados? Se han visto complicados tres edificios aledaños, pero han sido controlados a tiempo para evitar la propagación del fuego. ¿Donde se originó el incendio se ha caído el techo también? Se han desplomado todos los techos desde el cuarto hasta el segundo piso. Por eso que los bomberos estamos trabajando desde la parte externa con toda la presión posible, el apoyo de la Municipalidad de Lima, la Victoria, el RIMAC, que han traído cisternas junto con Cedapal, que es el agua lo más necesario por el flujo y el caudal que tenemos bajo a estas horas de la noche. ¿Serían hidrantes cerca también? ¿Se ha complicado esta situación? Sí, todos los hidrantes nos han servido ya cuando se ha subido la presión del agua a través de las comunicaciones con Cedapal. Sí, justo ha llegado ahora una cisterna de Cedapal. ¿La falta de agua también fue un problema ahora? Siempre lo va a ser. Siempre vamos a tener ese problema de la falta de agua y vamos a tratar siempre de pedir todo el apoyo posible a los municipios. En este caso, la Municipalidad de Lima se ha hecho presente con tres cisternas, la Victoria con dos y el RIMAC con una cisterna. ¿Cuántas unidades finalmente están trabajando para poder controlar este incendio? En este momento ya tenemos 35 unidades, Lima, Centro, Norte, Sur y Callao. Todos han movilizado sus unidades y todos los oficiales jefes departamentales al mando del Comandante General de los Bomberos. ¿Cuántos efectivos también están participando? Estamos a los 230 efectivos en este momento. ¿Hay alguna persona herida, tanto bombero como per... Ninguna. Estamos a buen recaudo, cuidando la integridad física de todos. Vamos a conversar también con el jefe de INDECI para que nos brinde detalles acerca de cómo se están reportando las estructuras. Estamos en directo para RPP, por favor, si nos brinda su nombre. Soy el coronel Pedro Díaz Añino, director de la edición de concentrada para Lima Metropolitana y Callao. Coronel, coméntenos ahora, estas estructuras que lo que mencionaba el Comandante Casareto son de Quincha. ¿Esto también ha complicado la situación? ¿Ha provocado que el fuego se extienda con rapidez? Así es. La descripción, aplicando el sistema de comando de incidentes, el personal de bomberos es el que toma el control de esto. Ellos son la parte técnica. Como bien le ha dicho, la estructura de Quincha está bien complicada, pero como usted ve, ya están dominando el incendio. ¿Y ustedes también tienen aquí su equipo para poder trabajar y apoyar en lo que requieran? ¿Cuánto personal ha llegado hasta aquí? Así es. Bueno, dentro de las competencias nosotros damos la asistencia técnica. En este caso a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que también el Comandante Casareto es el gerente de gestión de riesgos. Estamos acá con la dirección de concentrada, conmigo el director y dos especialistas más. ¿Sabe si esto era utilizado por negocios o eran habitaciones, familias, residencias? No, bueno, tenemos información que estaba deshabitado el edificio. Ya el día de mañana la Municipalidad de Lima va a hacer el control respectivo. Usted menciona que estaba deshabitado, pero cuando hemos llegado, hemos sido los primeros en llegar y había personas adentro de este edificio. Incluso han rescatado a una mascota que estaba con su dueña. Como le digo, mañana ya la Municipalidad de Lima, que está dentro de su jurisdicción, va a hacer las investigaciones del caso. Pero los documentos que ustedes refieren, ¿eso está como deshabitado? Sí, bueno, es la información que nos han dado parcialmente la Municipalidad que es la que está tomando el control. Y los otros edificios que se han visto también afectados por el fuego, ¿qué edificios son? ¿También son casas? ¿También están deshabitadas? Bueno, la información todavía no la tenemos clara. La Municipalidad está haciendo el estudio respectivo. Una vez que se termine de controlar, va a hacer la evaluación de daños que corresponde. Una vez que culmine ya el trabajo de los bomberos, ¿entran ustedes? Así es. Bien, muchas gracias. El Coronel de Jefe de INDESI nos ha mencionado que finalmente su labor inicia cuando culmina el trabajo que vienen realizando los bomberos. Estamos aquí muy cerca de donde se está registrando este siniestro y ha sido ya varias horas donde los bomberos están trabajando. Y está toda la pista en realidad con agua porque han estado trabajando constantemente. Ya no es un código tres, código cuatro. Es lo que nos menciona el comandante Mario Casareto, jefe departamental de Lima Centro. Son más de 200 efectivos, más de 35 unidades de los bomberos de distintos distritos que están participando y están trabajando. Vamos a hacerle una última consulta, comandante. ¿Cuánto usted calcula que va a tardar en concentrarse los bomberos trabajando para poder culminar y finalmente sofocar estas llamas? Bueno, nosotros no tenemos horas de trabajo. Acá debe culminarse mañana en la mañana. Porque este tipo de incendios en Quincha y Adobe no se terminan de controlar hasta un par de días. Por lo menos porque el fuego sigue, en cualquier momento vuelve a recrudecer la candela y tenemos que estar acá permanentemente. Muchas gracias. Entonces ese es el cálculo que se hace para mañana. La mañana es que van a poder quizá culminar ya con los trabajos que están realizando en la Plaza San Martín, bueno, en Carabaya, justamente con Lino Cornejo, donde se ha registrado este siniestro. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a todos.